Hoy hicimos entrega de dos purificadores de agua, uno para el barrio de Santa Cruz de Limón y para la escuela secundaria del centro de San Miguel Amatitlán. También se entregaron hoy utensilios para esta cocina comunitaria. Estamos aquí en La Laguna, en la cocina. Es también que las señoras y el representante reciban y vean que las cosas vengan completas. Mi nombre es Elizabeth Huerta Santos, presidenta de la cocina comunitaria. Muchas gracias porque la verdad pues sí nos hacía falta. Ya necesitábamos estos trastes pues y les agradecemos lo que nos dieron porque sabemos que de todas las cocinas nosotros salimos beneficiadas. Muchas gracias al presidente. Para la comunidad de La Laguna que fue afortunada. Junto con el presidente y la síndica fuimos los que hicimos la gestión. Metimos solicitud para todos y solo para La Laguna salió. Esperemos que salgan otros porque nos dijeron que esta fue la primera etapa. Esperamos la otra etapa que nos den otra cocina, para otra cocina. Es muy importante que trabajemos juntos con todas las comunidades y con el DIT. Para este tipo de gestiones agradecemos aquí a la hospitalidad de la comunidad de La Laguna. Gracias. 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 Gracias.